La puntita estaba abajo. Estaba abajo, estaba abajo. Es para subir el video para jugar. Desde chancho en YouTube. Oye. Ah, disculpe. Esta que está en la carta. ¡Ah, Cata! Estoy subidita. ¿Ah? Estoy subidita. Esto va para YouTube. Se me iba a decirlo. Oye. Oye YouTube. Oye. Oye YouTube. Oye. 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 Va para YouTube. Vamos. Saluda. ¡Viniente en azul! ¡¿Qué pasó?! Te dice que tuvo 1 cada Jueves. No lo voy a subir. Son videos casuales. Ah, bueno, ¿qué tal? Me gustó, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? Me gustó, más, más. Esto se me gustó. Hola, ahí estoy. ¿Igual? ¡Ah, otra cosa! ¡Ah, qué entretenido! ¿Tobian? ¿Tobian? ¡Ah, nosotros somos gente! ¡Jueguen! ¡Ya, nosotros somos gente! ¡Por los tubos ya jueguen! ¡Ya, ya! ¿Y ahí huevo? ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 Este es el canal de Diego Miguel. ¡Me dice Suscríbete y ponle botón me gusta! Cme Gusta que está aquí abajo, o aquí, no sé, no es tractable. Buenas! ¡Buenés! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Gallé! ¡Gallé! ¡Aguí, se va! ¡Aguí, se va! ¡Aaah! ¡No! ¡Vaya! ¡Hola! ¡No están mirando! ¡Chao, pollón! ¡Chao, pollón! ¡Aaah! 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 ¡Chao, pin! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! una grispa ya por dios ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cara, cara! ¡Que mamá! ¡Aaah! 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 ¡Acazarra, acazarra! no 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 jajajaja noaaa Jajaja 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 jaja jaja jajaja jaja jaja No le cuesta la carrera Ya, ahora quiero que diga, quiero que diga suscribanse Suscríbanse mierda Suscríbanse y un me gusta buena Subo video todos los jueves Ya les metió